hola a todos cómo están bienvenidos bueno en este vídeo vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo del VL así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno hablemos de Viu después de este gran concierto que Viu nos dio para todos sus fans el día de su cumpleaños el día de hoy algunas personas vieron a Viu en el aeropuerto Viu estaba con sus sobrinos y también estaba con sus padres Viu se fue de viaje al parecer estas serían como unas vacaciones para Viu él va a descansar durante estos días además que el día de hoy también publicó estas imágenes estas estas historias en su cuenta de Instagram así que bueno darle puro pero puro amor ahora hablemos de Brightwing el día de hoy los chicos bellos dejaron a todos los fans tirados en el suelo ya que ellos compartieron estos momentos en sus redes sociales ambos tenían reloj de pareja y claro los fans estaban ahí tirados en el suelo al ver este lindo momento es que literal amigos ahí Brightwing este enseñándonos sus cosas de pareja y no es la primera vez que se ve a Brightwing con cosas de pareja y anteriormente se le vio con algunas sandalias o algunas este zapatillas por ejemplo ya el día de hoy también nos muestra pues sus reloj no que son reloj de pareja el Brightwing así que bueno digan ustedes qué opinan con respecto a estos lindos momentos además que también los chicos bellos tuvieron un evento junto con la marca lazada en el cual también Brightwing nos dieron hermosos momentos sabemos a Bright quien siempre se acerca a Wynn para decirle algunas cosas no la pregunta del millón qué cosas le dirá Bright a Wynn en pleno escenario cuando está en concierto qué cosas le dirá así que bueno digo ustedes qué opinan y a darle puro pero puro amor a los los chicos y esperando sus futuros proyectos de Brightwing ahora hablemos de sino ni de esta linda pareja en la cual también asistió a este evento de la saga y ahora hablemos de sino ni de esta linda pareja en la cual también asistió a este evento de la saga que se los chicos bellos estaban radiantes hermosos como siempre además que nos dieron tremenda canción sino ni un cantaron juntos qué bonita voz tienen los chicos realmente tienen una hermosa voz ustedes saben de que ambos se esfuerzan un montón para darle todo lo mejor a todos sus fans así que bueno digan ustedes qué opinan sobre estos lindos momentos que los chicos nos dieron también estaban otras parejas por ejemplo estaba Brightwing que ya les comenté también vi a Ty también vi a la pareja de Gemini 4 quien también asistieron a este evento de la saga que fue bastante grande y hubieron varias parejitas del mundo del BL así que bueno digan ustedes qué opinan sobre estos lindos momentos de los chicos y claro a darle puro pero puro amor ¡Suscríbete! Hablemos de una pareja muy linda que es Jeff y Barcón los chicos bellos el día de hoy estaban juntitos como pueden ver este es un click que nos regaló la empresa el día de hoy además que ellos no estaban solos estaban también con los con los otros chicos actores los cuales van a estar en la serie Gujo Bakery en la serie van a ver dos parejas la pareja principal va a ser Barcón y Jeff y también va a haber una pareja secundaria así que bueno a esperar como pues cómo será la relación de la pareja secundaria para esperar este nuevo proyecto además que el día de hoy también publicaron esto en el cual la empresa Han Yang confirma de que va a haber un like muy pero muy pronto dice por favor sorpresa un enlace en vivo por favor dejo una pregunta debajo de la publicación ahora hablemos de Bilky y Pipi los bellos chicos de la serie Viela les comento que los chicos el día de hoy también realizaron otro fan meeting el cual a todos los fans nos dieron mil años de vida además de que Bilky y Pipi hablaron sobre esta foto sé que muchos recuerdan este lindo momento lo que pasa es de que la foto de que una fan mejor dicho este se imprimió la foto en su camiseta como pueden ver ahí la fan trajo esta foto en su camiseta y la fan escribió cásate pronto entonces este los chicos al ver la foto y todo eso se pusieron un poco como que tímidos no además también este Pipi había mencionado de que hay otra versión de esa foto la cual no ha sido publicada si amigos los chicos mencionan que tienen otra foto con respecto a este lindo momento y claro los fans ahí gritando mucha emoción ya que pues si en sí tiene mucha curiosidad esperamos de que tal vez muy pronto si Pipi desea pues que lo compartan con todos sus fans por favor pero bueno hay que tener mucha pero mucha paciencia vemos a los chicos super lindos hermosos siempre cuidándose mutuamente hablándose al oído qué hermosos los chicos ellos nos dieron mil años de vida así que voy a darle puro pero puro amor también recuerden de que Bilky y Pipi han confirmado de que ellos han creado su propia empresa es más en un evento anterior Pipi mencionó que estaba muy pero muy orgulloso de Bilky y que ellos ya se conocían 7 años y que durante todo este tiempo pues ellos han estado más que todo pues muy unidos muy juntos no cuidándose mutuamente y que Pipi está orgulloso de Bilky con Jafirz esta linda pareja la cual a todos nos da mil años de vida bueno les comento de que el día de hoy celebró una hermosa sesión de fotos de los chicos es que miren qué guapos y qué lindos se ven así que voy a darle puro pero puro amor a Jafirz la cual una pareja la cual a todos nos encanta y también muchos fans están esperando su serie Biel la cual sería Be My Super Star este sería la serie de Jafirz los chicos se han esforzado mucho es más viajaron a Japón ya que en sí hay algunas escenas de los chicos en Japón así que bueno digan ustedes qué opinan sobre estos ahora hablemos sobre un rumor el cual está afectando a todos los fans de Barquito y de Jeff lo que pasa que una cuenta en Twitter había mencionado de que Barco tenía novia que su novia sería la mejor amiga de su hermana la hermana de Barco ayer hizo un like en el cual aclaró muchos puntos con respecto a este tema bueno la hermana dice esto yo como hermana no puedo ignorar a las personas que le están haciendo un problema a mi hermano no estoy ofendiendo a nadie pero estoy diciendo la verdad Barco y ella o sea su amiga de su hermana y ella no están saliendo la hermana menciona que no que esto no es cierto y que solamente es un rumor además también se menciona de que Barco es muy cercano su hermanita y de que siempre pues le cuenta algunas cosas con respecto a él no menciona de que ambos son muy pero muy unidos además también menciona que si es que algún momento pues Barco decide tener una pareja pues eso eso ya es parte de la vida privada de Barco así que bueno con esto la hermana de Barco confirma de que los rumores son completamente falsos que solamente quieren perjudicar a Barco y bueno con esto terminamos por favor si usted vídeo dale me gusta también suscríbase al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi Instagram no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho adiós adiós adiós